Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con miel? Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda de tu cuerpo sencillo, mami, cada rincón Poder ir por fuera Dile que voy a ir por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Ni largo voy a decir que a mí siempre que tú piensas Que cuando estés